Pasaban los goles de Bellavista y fueron muchos Y el responsable táctico del equipo es el señor Mauricio Galván Y lo recibimos junto con David Espinoza Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Disfrutando de este momento, ¿no? Sí, gracias a Dios Resultado inédito, porque no se dan este tipo de torneos, ese tipo de resultados, ¿no? Sí, pero yo creo que el equipo ya viene jugando de esa manera Crea muchas situaciones de goles Nada más que muchas veces se los convierten Muchas veces pasan situaciones que pegan el palo Terminamos definiendo mal Pero siempre creamos muchas situaciones de goles Mauricio, me había quedado convencido que te ibas de Bellavista Pero no Están convencidos los muchachos en realidad, ¿no? Sí, me he quedado por los jugadores La situación en Bellavista no daba para más Sí, exacto Porque te había escuchado decir justamente esa frase Y digo, bueno, no, va a aguantar Mauricio Y hay familias por detrás y hay muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que el grupo fue fuerte de cabeza en su momento Porque creo que si seguía esa comisión directiva Estoy seguro que hoy Bellavista no tenía jugadores Claro Entonces los muchachos me hablaron Hicimos un esfuerzo mutuo Y nos quedamos y gracias a Dios Por hoy entró una comisión nueva Con Rubén Albarracín A la cabeza En la cabeza Parra Julio Parra Y muchos muchachos que se acercan Que me están colaborando también en lo mío Un tipazo que he conocido ahí Que está la par mía, Nieva Un muchacho también que está en la utilería ahora, Ariel Que están dando una mano, como se dice, al club Y gracias a Dios las cosas se están dando bien Estamos trabajando, hace dos semanas que estamos trabajando bien Y bueno, los logros están a la vista Seguro, está bueno, está bueno Y yo te decía, Mauricio, fuera de micrófono, fuera de cámara también Que viene muy bien, ¿no? Que hayan ganado tan sólido con una goleada Porque muchas veces el grupo necesita eso, ¿no? Meterla, la que pueda y no puede meter en otra Para que se vayan consolidando Y vayan ganando cada uno confianza, ¿no? Sí, yo creo que el apoyo de la gente fue fundamental también en esto, ¿no? Sí Se acercó mucha gente a acompañarnos a los jugadores Y a la nueva comisión Entonces todo eso también se le tiene que meter al jugador Y como yo siempre digo Uno tiene que ser psicólogo Los todos, ¿no? Y de todo eso, los muchachos Para que estemos bien de la cabeza Y bueno, gracias a Dios el resultado está a la vista Yo también te decía fuera de cámara recién Que ningún equipo fue superior a nosotros Claro El equipo se venía Venía bien Nada más que grabamos goles Y por Nos empataban sobre Lora Y bueno, los árbitros de visitantes Tampoco te favorecen de nada Se hace de vida Los árbitros de visitantes Sí Un ejemplo en Villa Cuba Adicionó 10 En la última jugada Te empatan Y son cosas así que Claro Que uno tiene que acostumbrarse Y bueno, la gente también este Hoy por hoy va a alentar Creo que antes Los primeros Las primeras fechas La gente era muy agresiva Hacia jugador Hacia mi persona Bueno Creo que Ha cambiado eso Sí, por el tema político también era Quizás muchos no saben El sacrificio que se hace Porque cueste mucho Afrontar un torneo De estas características Y de hecho Tenemos referencias De todos los clubes del Federal B Todos tienen algún tipo de inconveniente Sobre todo en el aspecto económico Sí, sí, sí Eso es una gran verdad Además Mauricio Lo decíamos Y lo pasa no solamente Sino que muchos clubes También lamentablemente De que el jugador No solamente está para el club Sino que Tiene una vida Y hay muy sacrificada Muchos Y cuando pueden Van a entrenar Lamentablemente es así Porque hay que trabajar Y recién al fútbol Sí No le pueden dedicar Digo todo el tiempo al fútbol Sí, gracias a Dios Los chicos que tengo Los 15, 16 mayores que tengo No faltan Hay algunos que tienen como Que tienen ese privilegio De bancarse De tomar su Claro Tienen una Exacto Su vitamina y todo lo demás Y hay muchachos que se levantan A las 5 de la mañana Que tienen que hacer su trabajo laboral Y termina a 2 de la tarde Tomase un colectivo De San André Hasta la terminal Y de la terminal de Villavista El descanso no es bueno La alimentación quizás No es la adecuada Y todas esas cosas Y todas esas cosas Influyen Bueno Pues Por ahí ahora Se lo toma De la mejor manera Porque estamos en esta situación Pero muchas veces Cuando veníamos mal Y no lo pagaban En el sentido Que teníamos Los meses de atrás Y todo lo demás Te cuesta Difícil Ir a entrenar No me pagan Me quedo a descansar Bueno Mauricio El próximo fin de semana ¿De local o de visitante van? Porque se jugaron Internacional El fin de semana Sí Ahora También hay que recalcar eso Nosotros La primera rueda Tuvimos La mayoría de visitantes De visitantes Ahora me toca a mí Jugar dos partidos seguidos más Sí De local Ah está bueno Hay que aprovechar eso Ahora nos toca progreso De local Así que Contra el Tigre Contra el Tigre Pero hemos sacado Un buen resultado Y creo que ya Sacando un buen resultado Nos acomodamos Un poquito mejor Le llevamos Tres puntos al tercero Estamos hasta el punto de Brown Así que estamos bien Están para dar peleas Bueno Mauricio El agradecimiento Como siempre Por tenerte acá Así que bueno Un saludo para todos Los muchachos de Bellavista Y a seguir haciendo goles Que así es más fácil Ganar partidos Sí bueno Primero el agradecimiento Hacia mi familia Mi señora Que me banca esto Importante Si no te liquida Y bueno Los muchachos de Bellavista Los chicos Están dejando todo Por el club Por ellos mismos Como yo digo Y a la gente de Bellavista Que cada vez Que se está acercando Mucha más gente A colaborar con el club Que lo merece Es verdad Y te sigue acompañando Mauricio lo mejor Y gracias Bueno Gracias a ustedes Por invitarme una vez más Y espero que tengamos Un final feliz En lo de Bellavista Si lo pueda visitar de nuevo Exacto Ojalá Y vamos a estar Yendo nosotros También a cubrir El entrenamiento Y dialogar allí Con los chicos Para que Podamos compartir También esos lindos momentos Muchas gracias a ustedes Gracias Así pasaba señores El técnico de Bellavista Mauricio Galván Jugando al toque Y pensando Y hablando De lo que se viene Para el equipo De Bellavista Que ganó por goleada El fin de semana Y va por más En el torneo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!